justamente en el 23 de enero de Caracas, familia en el 23 de enero de Caracas Buenas, buenas familia linda y familia hermosa, como están, como se me encuentran Estoy justamente en el 23 de enero de Caracas, familia en el 23 de enero de Caracas Estoy súper emocionado, yo no lo conocía, miren esta torre que dice aquí Caracas Está súper brutal, y bueno, ¿qué hago yo por aquí, por estas zonas? ¿Qué hago yo por aquí, por este sitio? Pues estoy con un ambrazón y mi hermano me dijo, hermano te voy a llevar para las mejores parrillas de Caracas Y oye, ¿cuáles son esas? Pues ya yo se las voy a mostrar ahorita, no se las voy a decir Entonces quiero que ustedes estén atentos a todo este video que vamos a probar las mejores parrillas de Caracas, familia Están aquí en el 23 de enero Así que quédense porque este video se va a poner buenísimo Y como yo les digo, familia, suscríbanse a mi canal, sígueme en mis redes sociales porque me ayudan muchísimo Así que, como yo les digo, cuando vamos a comer, ¡manyare! Justamente en Dani Parrilla Estamos aquí para probar Miren, es un kiosquito, pero tiene unas parrilleras, unas cosas y tiene este lado, tiene también este lado con este toldo y allá adentro con otros toldos, también más mesas Pero esto es impresionante, tienen cajas de alitas, de pollos, de carne y familia hermosa, se les acaba Es impresionante cómo vende esta gente, ya les voy a mostrar Bueno familia, obviamente me dejan pasar al área de la cocina en donde se está haciendo esta magia Miren las alitas, cómo se ven, ¡oh por Dios! El área de las carnes, miren los potes que tienen llenos, llenos de pura, pura comida Miren lo que les digo Y eso se les acaba horriblemente Venden muchísimo Por aquí tienen el lado de las carnes, patrón Miren las carnes, cómo se ve eso Este es el área de los chorizos y las morcillas Díganme si esto no se ve brutal familia Las mejores parrillas de Caracas Les han recomendado muchísimo Y miren cómo se ve eso Bueno familia, así la van a preparar Miren, ellos la preparan aquí Pero no estar atravesado Cuando vengan las carnes, las cosas Miren, ahí están haciendo los cortes Miren familia, esto es una maquinaria De personas trabajando Miren cómo hacen eso Eso es carne, chorizo, morcilla Tiene bollitos, tiene salsas especiales Creo que le echaron como una guacamole, ¿será eso? Una guasacaca y una de ajo Familia, es una locura Miren, ya yo estaba por allá Ahora vengo para acá Porque me dicen que para este lado es que están los menús Entonces vengo para acá Ah, ya me sirvieron Ya yo voy a comer Ya van a ver lo de la comida Este es el menú Ya yo se los muestro Miren, estos son los menús familia De Dani Parrillas Miren, aquí están Menú de las parrillas Miren Normal 3 dólares 4 dólares 5 dólares Súper especial Yo me pedí Fue la especial De 5 dólares Familia Tienen de 7 dólares 6 dólares 1.5 dólares Es con papas fritas Que serían como los extras Algo así Y aquí tienen los delivery Y hacen de todo Refresco de 2 litros De litros Esto está bello Mira, aquí está lo que yo me pedí Es especial Esta es la salsa Que es una maravilla Me dice mi hermano Si estás con un youtuber Es un problema Porque el youtuber Come de último Y graba Y toma fotos Miren esta locura Obviamente vamos a probar Esta maravilla Por Dios Ya tengo hambre horrible Voy a probar la carne primero Voy a probar la carne primero Dios mío Está buenísima Papas fritas Las papas fritas Están buenísimas Vamos a probar ahora El chorizo El bollito Estos son bollitos De harina Es súper bueno Voy a probar el chorizo El chorizo Está súper Súper bueno Ah, justamente Echan pollo Alas Miren el pollo Es morar el pollo El tema de la mosca Ya es algo Normal Ya no El pollo Sabe divinísimo ¿Tú comiste con pollo? ¿Por qué no agarras pollo? Pues no Te juntan las alas Sí, pero no No agarras Está Está buenísimo Como ahí vamos a comer Y son casi las 3 de la tarde 4 de la tarde Yo no había almorzado Obviamente Algo Mega hambre Me voy a echar La La salsa Súper famosa Me gusta todo Está buenísima Hoy rompo la dieta Porque ya es viernes Ah, qué tal Un trozo de carne Me olvido mostrarle La morcilla Está hiper bueno Bueno amigos Ya salimos De las parrillas Fue un video corto Fue un video Así Super flash Vinimos a comer rapidito Y obviamente Mi hermano me dice Son las mejores de Caracas Búscala en el Instagram Sí, son las mejores De verdad Y grabamos rapidito Aquí está Es de que se conoce Todo a Caracas Y bueno familia Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Ahí les dejé Este restaurante O ese localcito O ese trailer Como quieran llamarle Pero en donde pueden venir A comer aquí En Caracas Familia Una buena parrilla En el 23 de enero Justamente debajo De la torre Que dice Caracas No hay pele Entonces como yo siempre Les digo Nos vemos mañana Algún video nuevo Ya sea de gastronomía Turismo Aventura O negocio Así que Guaya papá